¿Qué pasa Gentutilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max, que lo tengo abandonado hace unas semanas, sinceramente. Es que, no sé, me empecé a aburrir un poquito y lo dejé tirado. Y estuve jugando al Rainbow Sixth Age y a otros juegos. Pero me gustaría terminármelo. Y por eso aquí estamos de nuevo. En el último vídeo, si no me equivoco, habíamos atacado el primer convoy para mí, básicamente. Y habíamos acabado volviendo a la base porque, bueno, nos pidió este señorita de aquí arriba, Goodgash, si no me acuerdo qué es. Si recuerdo bien, es Goodgash, sí. Nos pidió él que atacáramos el convoy para conseguir un arpón para el coche y eso hemos hecho. Y ahora estamos aquí de nuevo, vamos a ver. ¿Qué más hay que hacer por aquí? Tenemos aquí una señal de misión. ¡Uh, está abierta la puerta! Vamos a ver qué quiere esta mujercita. Seguro que ambos tenemos que salvarla. Me encantan esas instrucciones que dan. Como todo el mundo es un desierto... A ver... Bueno... Vamos a ver, vamos a ir para arriba. Bueno... Bueno... No, creo que puedo dormir de la noche. Gracias, señor. Vale, gracias. Ah... Oh, esto creo que puedo hacerlo. Ah, no. Es una misión que tengo que... Que tengo empezando, vale. Pues nada, está nada. Pues vamos a hablar con... Con el señorita, a ver qué nos cuenta. No, no. 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 Vamos a ver el mapa aquí, no me acuerdo. Bueno, creo que habrá que salir. Nos ha dado una misión, vamos a completarla. Vamos a ver a mi cochecito. Eh, tú, ven aquí. Vamos a entrar al coche. Me gusta este coche. Vamos, ahí estamos. Vamos a ver. Él me ha dicho que vaya a cogerle hierro. Porque hay una misión aquí. ¡Ah! ¿Me da una misión? Ah, vale, eso no lo sabía yo. O tengo que ir ahí a buscarla para el señorito de aquí. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos... Ah, esto está completado, vale. Aquí está Grifa. Pero ¿dónde me dice que vaya él? No me da un sitio en concreto, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¡Esto es el túnel! ¡Joder! ¿Esta mujer quiere que vaya aquí? ¡Madre mía! No me lo pone fácil, ¿eh? Me hace atravesar todos los terrenos aquí. ¡Por Dios! Pero bueno... Vamos a ver. Aquí hay un campamento. Hace tiempo que no destrozo un campamento. Podría ir a por alguno. Una carrera. Campamento. Vale, vale. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer el viaje rápido. No quiero conducir todo el camino. Ah, puedo ir allí directamente. Vale. Aquí. Vamos allá. Vamos al campamento de Yid. ¿Es aquí donde consigo el hierro que me pide? ¿O qué? ¿Estaba la señal ahí? ¿Es algo que me extraña? A ver... Ah, parece que sí. Vamos a ver. Talente, ¿no? Son preciosos, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. Son preciosos, ¿eh? Vamos a ver... A ver... Y este me manda... ¿A dónde ahora? A conseguir... Esplosivos. Aún no me manda a ningún lado o Ah, tengo que instalarlo en mi coche, pero vale. Ah, escucho a él llamando. ¿Y ahora qué? Tenemos que salir ahora. Vamos para allá. ¡Para! 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 Tarda en recargar este arma, pero bueno. No está mal. ¡Para! ¡Es una hermosa! ¡Para! 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 ¡Ahí, tengo que hacer! dentro, vale, vale. Ah, tengo que destrozar las barreras, supongo. Vale. Pues, ya que estamos. Aquí hay un campamento. Vamos a aprovechar e ir primero. Ay, perdona, perdona, joder. Bueno, iremos aquí primero. Así tenemos otro punto para viajar rápido. Joder. ¿No derrapan estos coches? Ah, vale. Sí derrapan, vale. Vamos, carrera. No se va. Si se va, da igual. Mientras no venga, no tengo ningún problema. Pero yo tengo que entrar aquí. Ah, aquí ya llegué, pero no podía entrar. No, no era eso lo que quería. Vale, esto tampoco. Estoy malgastando munición como ni idea. ¿Cómo se subía aquí? Ah, inútil. No va a estar munición como inútil. Joder. Ah, quizás por aquí. No, por aquí tampoco. ¿Entonces por dónde se sube? Yo veo que aquí hay... pero no hay una subida directa. Ah, vale. Qué tonto que soy, por Dios. Vale. Vamos por el barco. Aquí no hay nada de interés, aquí hay para una para bajar, no parece que haya nadie aquí. Vamos a ver la vuelta por aquí, a ver, aquí sí, esto, gasolina, siempre viene bien. Aquí hay una bajada solo, ahora hay que subir por las escaleras y meternos en el globito. Ah, es verdad que aquí la... Ah, ¿este se ha arrancado ya o qué? Ah, pues vale. Pero aquí hay munición. Gracias. Vamos a entrar. Se ha quedado sin gasolina, joder, pues le intento poner gasolina. ¿Hola? ¿No me deja meterle gasolina a esto o qué? ¿Cómo es esto? A ver, ¿no me deja meterle gasolina? Ah, no. ¿Por qué no me deja meterle gasolina aquí? Ah, creo que está petado este, ¿no? Pues nada, eh... Tengo un problema. Y es que... Viene una tormenta enorme. ¡Viene una tormenta enorme! ¡Viene una tormenta enorme! ¡Ah, no! Aquí no debería andarme. Y ahora por qué me han aparecido un montón de señales aquí. ¡Venga, pasa allá, maldita tormenta! Ah, un póster aquí, ¿no? Un recuerdo. ¡Vamos, joder! No me gustan las tormentas estas. No sé cuánto tardan en pasar las tormentas, joder. No sé cuánto tardan en pasar las tormentas, joder. No sé cuánto tardan. Venga, no tardan tanto la gente. Uy, parece que el Franco disto con algo apuntando, ¿no? Vale. Y esto, ah, se ha quedado ahí abajo Bueno, se ha quedado ahí Ay, no me gusta, el franco me la agrada, seguro Vamos allá, a ver, ¿por qué no puedo? Yo creo que se ha buggeado de este lado porque no me dejan meter gasolina aquí Uy Me ha explotado en coche, ¿eh? Si no me dejan cogerlo, pues nada Uh, mierda A ver, a ver si puedo ponerle gasolina ahí Eeeh, F No creo que me falte mucha gasolina Vale Estoy herido Sobreviví No me queda, ah, bueno, no me queda ninguno No me queda, ah, bueno, no me queda ninguno Están tirando piezas por ahí Ah, seguimos con tormenta ¿En serio? Creo que había pasado allá Bueno, vamos a ver Ah, estamos aquí Vamos a ir aquí Ah, sí Oh, qué No voy a perseguirlo. Me ha perezao. No le he dado. Ay, he subido. Es que baje, vale. No es tanto, pues nada. Si me baje, pues me bajo. ¡Gilipollas! Vamos a por estos también, porque me han cabreado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡Ven! Vamos a coger esto, y esto, y esto, cadáveres por todos lados, creo que tenían esclavos estos, vale, pues vamos allá, y vamos a seguir, tenemos que ir por allí, hay un barco allí, un francotirador, ahora hay un campamento, no hay,